Chad McComery cree que la sensualidad es un estado de ánimo. El actor de 43 años cree que hay muchas cosas diferentes que pueden hacer a alguien muy sexy. La estrella de Mary Gentleman dijo a la revista People, hay tantas cosas diferentes que hacen que alguien sea sexy. Es una combinación de tener confianza en quién eres, saber quién eres y sentirte cómodo con ello, no importa cómo te veas o cómo te sientas. Sexy es un estado de ánimo. Es confianza, es estar bien contigo mismo. Es acostarte por la noche y saber que has tenido un buen día y que has hecho lo que podías hacer, y no arrepentirte cuando te vas a dormir. El actor se convirtió en un rompecorazones al principio de su carrera, y ahora ha confesado que en aquella época era consciente de todo. Dijo, si fuera hoy, ni siquiera pensaría en ello, ni me pasaría por la cabeza, pero cuando tienes 20, 21, 22 años, sé que era mucho más consciente de todo. Te preocupa cada mechón de pelo. Te preocupa cómo te queda la ropa cada día, incluso cuando no te das cuenta de que vistes fatal. Creo que esa parte de mi vida fue muy diferente de lo que soy y de lo que experimento, porque soy una persona hogareña, una trabajadora de cuello azul y así es como me gusta hacer las cosas. En esa fase de los 21 a los 24 años, había mucho que asimilar, y no hay ningún libro que diga, Oye, así es como se microgestiona cada momento. Así es como aprendes a decir no a A, B, C y D sin ofender a la gente. No hay un manual sobre la gratitud que te enseñe. Oye, no te fijes en lo que no tienes, simplemente agradece lo que tienes y el resto llegará solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!